También estuvimos reunidos hoy con Alexis Tsipras, el primer ministro de Grecia, intercambiando opiniones y experiencias sobre la situación económica de países altamente endeudados, como fue la Argentina en el año 2003, desde el 2001 en adelante, y la situación actual de Grecia. Estaba muy interesado en conocer nuestras acciones, como fuimos llevándolo, nuestra posición siempre fue que el primer objetivo es la defensa del bienestar del pueblo argentino, y en la medida en que el pueblo argentino tenga trabajo, pueda consumir, pueda tener acceso a bienes, o sea la economía se va a ir recuperando. La economía no se recupera con planes de austeridad, y eso fue lo que le hemos transmitido al primer ministro griego.